Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza Y hoy este día, por el grito de Jehová, los enemigos van a ser destruidos, levantémonos en guerra espiritual Se escucha un grito de guerra, los enemigos huyen, se escucha un grito de guerra, todos son esparcidos Se escucha un grito de guerra, los enemigos huyen, se escucha un grito de guerra, todos son esparcidos Por el grito de Jehová, caerá, huirá, y no se levantará Por el grito de Jehová, caerá, huirá, y no se levantará Por el grito de Jehová caerá, huirá y no se levantará Por el grito de Jehová caerá, huirá y no se levantará Se escucha un grito de guerra, los enemigos huyen Se escucha un grito de guerra, todos son esparcidos Se escucha un grito de guerra, los enemigos huyen Se escucha un grito de guerra, todos son esparcidos Por el grito de Jehová caerá, huirá y no se levantará Por el grito de Jehová caerá, huirá y no se levantará Por el grito de Jehová caerá, huirá y no se levantará Por el grito de Jehová caerá, huirá y no se levantará Por el grito de Jehová Caerá, huirá y no se levantarán Por el grito de Jehová Caerá, huirá y no se levantarán Por el grito de Jehová Caerá, huirá y no se levantarán Por el grito de Jehová Caerá, huirá y no se levantarán Por el grito de Jehová Tenemos la victoria Y somos más que vencedores